Hola chicos, bienvenidos a mi nuevo y renovado canal, Paula Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, yo soy Paula de Mundo Factory Kids y estáis en el canal Paula Blanco Oficial. Os invito a que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ninguno de mis nuevos vídeos. En el vídeo de hoy voy a enseñar mi nuevo fondo. Si queréis saber cómo es, quedaros conmigo dentro de vídeo. Como veis, he cambiado el fondo y he elegido mi color favorito, el turquesa. Para empezar, tenemos muchísimas colas de super tipe que usaremos para hacer vídeos de slime. Por aquí abajo tenemos un cuadro con luz. Aquí tenemos más colas que brillan en la oscuridad. Un Mr. Plinton. Una caja de Magic Book. Aquí hay varias cajas de mayor a menor. Donde tenemos todos los ingredientes para hacer slime. Y como veis, hemos puesto unas luces en el fondo que quedan super chulas. Y para que me conozcáis un poquito más, voy a hacer 20 cosas sobre mí. Nombre. Paula. Edad. 10 años. Cumpleaños. El 23 de agosto. Comida. Eh... Comida favorita. Comida favorita. La pasta. ¿Tu color favorito? El turquesa. ¿Tu animal favorito? El hamster. ¿Y tienes animales? Sí. Tengo una perra y dos gatos. Mis perros se llaman gala y mis gatos se llaman león y mi chimiao. ¿Tu asignatura favorita? Ciudadanía. ¿A qué curso vas? A sexto. ¿Cuál es tu... Perdona. Porque yo voy a sexto. No, pero ¿a qué curso estás siguiendo ahora? Ah, vale. A quinto. ¿Tu hobby favorito? Mmm... Cantar. Eh... ¿Qué prefieres? ¿Playa o piscina? Piscina. ¿Invierno o verano? No sé. Verano. ¿Me puedes decir por qué? Porque me cumple. ¿La comida que más odia? La verdura. Soda. ¿De qué ciudad eres? De Cádiz. ¿Qué quieres ser de mayor? Cantante. ¿Tu canción favorita? La de usted. ¿Podrías cantarnos un poquito? Venga, un poco. Vale. Pero solamente tres palabras. No, hombre. Un poquito más. Hombre. Vale, vale. Lo escribí yo solo, ¿vale? Venga, vale. Cuando quieras. Una, dos. Y tres. Usted, que pasó por mi vida tratándome loco. Ya ves, que por más que lo intente no engaño se va. Muy bien. Muy bien. ¿Qué móvil tienes? Un iPhone. ¿Tu fruta favorita? El kaki. ¿Sabor favorito? Sabor favorito. Salado. ¿Tu olor favorito? Mi olor favorito. ¿A qué te gusta oler? ¿Qué me gusta oler? Bueno, de tus colonias, por ejemplo, la que más te gusta es la vainilla, ¿no? O la mora, o la fresa. La de manzana. O bueno, tu olor favorito también puede ser el olor de las lentejas que te hace mamá. ¿Cuál es tu olor favorito? De una colonia de manzana y huele súper bien. Es verdad. No, no, no. Mi olor favorito es al shampoo que tiene mi hermana de... Es verdad, sí. Sí, huele genial. Huele genial. Es como frutas del bosque. ¿Tienes algún youtuber favorito? ¿O favorita? Sí, pero tengo 500. Bueno, pues di tres. ¿Tres? Vale. No sé. Aami, del rincón de Aami, de The Crazy Heart y de La Show. Muy bien. Y pregunta extra. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram, paulablancooficial. ¿Puedo decirte mi musicali para que me siga? Vale. Mi musicali es lapeal en mayúscula y por lo demás minúscula, paulablancooficial. O fin, todo junto. Bueno chicos, espero que os haya gustado mi nuevo fondo del canal. Que sepáis un poquito más sobre mí y que os quedéis conmigo. Os voy a dejar todas mis redes sociales y los canales de Mundo Factory Kids en la cajita de descripción. Bueno chicos, bienvenidos a mi nuevo canal y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like y si no, también. Y no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. Hasta el próximo vídeo. ¡Mua!